Hola a todos y todas, hoy os traigo el vídeo de películas vistas en el mes de noviembre y bueno, pues vamos con el vídeo Bueno, la primera película que vi, como habéis podido ver en el título, es Inferno que está basada en el libro del mismo nombre de Dan Brown protagonizada por el mismo protagonista de siempre, Tom Hanks que en este caso lo que nos cuenta es de un hombre que de repente se encuentra en un hospital no recuerda nada donde ha estado, se suponía que tenía que estar en Boston y está en Florencia y llega de repente y le quieren asesinar y emprende una búsqueda para saber por qué le están buscando, por qué le quieren asesinar gente que quiere acabar con el mundo con un virus y él intenta detenerlo es una película que me ha gustado bastante si te pones a compararla con el libro, pues faltan muchísimas cosas pero bueno, se entiende bastante bien sin el libro y me encanta bastante, es una película de acción tiene también un poquito de amor, quizás casi al final de la película me ha encantado y la recomiendo totalmente bueno, este parece que es el mes de las películas basadas en el libro como habéis podido ver, he visto también la chica del tren en este caso no había leído el libro, nos cuenta la historia de una chica que siempre va en el tren, en el mismo tren, hace su trabajo y hace la vuelta y siempre se fija en una de las casas que hay una pareja matrimonio y se los imagina como una vida perfecta y ella ha estado viviendo justo en la casa que hay al lado de esta pareja con su marido, que ahora es ex marido, que la dejó por su herboracha de repente un día ve en esta casa de vecinos algo que no es lo habitual y decide pues ponerse un poquito a investigar a ver qué es lo que pase, porque eso que no es habitual ¿por qué está pasando? la verdad es que es una película que a mí me ha encantado tiene muchos tejes, manejas además hay un asesinato por el medio no sabes quién es el asesino hasta prácticamente el final de la película tiene muchas vueltas de hoja, tiene mucha enseñanza eso sí, no lo recomiendo para personas sensibles ya que tiene algunas escenas que son escabrosas también trata el alcoholismo y lo que hace el alcoholismo con lo cual, lo que decía, para personas sensibles no la recomiendo pero es una película que me encanta y que se debería poner muchas más veces y ver muchas más veces bueno, como habéis podido ver, otra de las películas que vi en el cine fue la que se llama Ouija, el origen del mar creo que tenía una parte anterior, pero no me había enterado y fuimos a verla la verdad es que me ha gustado bastante he visto películas mejores que ella, tipo El Expediente World ya que no empieza a haber, digamos, miedo hasta que han pasado unos 20 minutos de la película más o menos es una película bastante de sustos, más que de otra cosa no acaba del todo bien tiene un final distinto a las que estamos acostumbrados pero es una película de unos 100 minutos que está entretenida y que se puede ir a ver sin problema bueno, otra de las películas que fui a ver este mes fue la de Doctor Strange yo iba con la idea del argumento y de que era una película de Marvel con la cual sabía que iba a haber algo de superhéroes y demás nos cuenta la historia de un cirujano que tras un accidente pierde la habilidad en sus manos y viaja a un sitio cerca de Nepal del cual han hablado para intentar recuperarse y de pronto, sin quererlo ni vivirlo, se verá inmiscuido en una aventura en la que tendrá que salvar al mundo para mí ha habido momentos muy buenos momentos de amor, ha habido momentos de acción, de amistad y también momentos muy graciosos si lo habéis visto entenderéis perfectamente el momento gracioso de vengo a hacer un trato que está casi al final de la película no os cuento más porque es una parte de la película que a mí me hizo mucha gracia y bueno, totalmente recomendable para todos y para todo tipo de edades y bueno, hasta aquí las películas vistas en el mes de noviembre como siempre espero que os haya gustado que le deis a me gusta os suscribáis a mi canal y lo transmitáis en todas vuestras redes sociales y muchísimas gracias por estar ahí ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!